¡Gracias, Lape! ¡Un beso! ¡Algantamos! ¡Uy! ¡La venidio! Horacio, Silberrendero, Tilda, José, Norma, Ejelis Horacio, Silberrendero, Tilda, José, Irina, mesmo Saluda, mami. A Sergio. Me gusta el olaba. Hola, Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, te mandamos un saludo. Acá estamos desde Pucubi todos los días, venimos acá. Así que bueno, está Benito Tolava, está Gilda, está José, está Norma y está Juli. Te mandamos un gran saludo y un gran beso desde Pucubi. Benito Tolava. ¡Gracias!